Continuamos con más acá en la revista Primera Hora, hemos llegado a nuestro segmento de nutrición y en esta mañana ya nos acompaña el nutricionista Milton Jerez para abordar un tema muy importante. Junto con Samantha queremos saber el día de hoy la importancia que tiene la consulta nutricional y cuáles son esos factores que se necesitan conocer. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro, buenos días, mucho gusto. Hola, Samantha. Bienvenido y feliz día del padre. Y feliz día del padre también. Gracias, un honor, un orgullo de ser papá de esas tres pequeñas, que tengo, preciosas. Y un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo información de gran relevancia, como lo que es una consulta nutricional. Cuando hablamos de una consulta médica o una consulta nutricional, se nos viene a la mente y es como lo que es lo más común que existe ir a donde el médico. Vas a donde el médico, tienes un dolor, tienes un padecimiento, vamos, ya te entrevistas rápidamente, toma tal fármaco, depende pues de tu padecimiento. La consulta nutricional, yo les puedo decir que es una experiencia diferente porque es bien completa. O sea, independientemente de cada nutricionista, pero existe en su procedimiento a seguir. La consulta nutricional consiste en cuatro etapas, cuatro tipos de evaluaciones distintas. Tenemos la evaluación clínica, evaluación antropométrica, evaluación alimenticia y evaluación bioquímica. Cuando hablamos de evaluación clínica es toda tu información, la información del paciente, datos personales, antecedentes patológicos, familiares y personales, padecimientos, ¿qué te puedo decir? Alergia. La condición. Correcto, pues todo lo que es referente al paciente exactamente. Ya una vez que tenemos toda la información clínica del paciente, pasamos a lo que es la evaluación antropométrica, que eso es cuando venimos y tallamos al paciente, lo pesamos, le tomamos sus medidas corporales. Eso es la talla del pecho, el perímetro abdominal, cadera, muslo, depende si es un paciente atleta, pues se le evalúan otros factores como lo que son los pliegues cutáneos, perímetros de pantorrilla, muslo, etc. Luego, después de la evaluación antropométrica, viene lo que es la evaluación alimenticia, que es donde le hacemos, donde el paciente nos dice a nosotros en qué se basa su día de alimentación, qué es lo que hace. Pero en mi caso no solo es lo que come, sino lo que hace a lo largo del día. Hay un aspecto muy importante de que en la consulta nutricional se debe tomar en cuenta, por lo menos en mi caso, el aspecto, el contexto de vida del paciente. O sea, no solo es de venir y que, mira Milton, yo como esto y como lo otro y punto. No, a mí me interesa saber, para yo poder darle el tratamiento más adecuado a ese paciente, su contexto de vida, con quién vive, quién le prepara los alimentos, a dónde come, qué es lo que hace a lo largo del día. Y también me interesa mucho por qué con el paciente hay que hacer una conexión, hay que hacer una conexión, porque hay pacientes que son bien herméticos, son bien cerrados. Entonces ya es parte de la pericia, uno, parte de tu personalidad también poder llegar a ese paciente y que te suelte la sopa, pues como decimos en el buen Nica. Ya, entonces ya él entra en más confianza y viene y te cuenta más y así uno, porque aquí no solo se trata de qué es lo que comes, es que qué es lo que sentís también. Nosotros somos seres emocionales y con base en nuestras emociones, en muchas ocasiones, muchas veces vamos a alimentarnos. O sea, eso significa que si estamos comiendo algo, hay que también conocer qué es lo que nos está. Exactamente. O cómo nos sentimos al tiempo de digerirla. Así es, de pronto llegará un momento de decir, ¿por qué estoy comiendo tanto? ¿Por qué estoy comiendo tanto? ¿Por qué estoy comiendo tanto dulce, por ejemplo? ¿Por qué quiero atiborrarme de tanta chivería? ¿Por qué quiero estar tomando refresco? Es que estoy ansioso. Entonces ahí es, entonces te sentís, sabes que andas ansioso, sabes que estás así, puede ser que tuviste un problema en tu trabajo, con tu pareja, tus hijos, etc. Y encontrar el método, el medio, cómo eliminar o cómo mitigar ese cuadro de ansiedad que tenés. Uno tiene que saber qué es lo que te mitiga. Por ejemplo, hay estrategias que hacen que te calme esa ansiedad. Pero ya te voy a decir que, entonces, después de la evaluación alimenticia, que es donde el paciente a mí me dice, ¿qué es lo que come? ¿En qué está basada su dieta? Porque recordemos bien de que dieta es lo que nosotros comemos a lo largo de un día. O podemos decir de que dietas son nuestros hábitos de alimentación. No es una restricción alimenticia, ni comer de una determinada manera. Pues entendamos eso. Obviamente, cuando nosotros decimos estamos a dieta, nos referimos a que estamos comiendo sanamente, pero técnicamente la definición es esa, lo que comemos a lo largo de un día. Y después viene la evaluación bioquímica, que es con base en las tres evaluaciones anteriores, los exámenes de laboratorio que yo te voy a mandar a hacer. Biometría hemática, perfil hipídico, glucosa en ayunas, resistencia a la insulina, que es muy importante. El perfil hepático para conocer tu salud hepática. O sea, depende de tu sintomatología, un perfil tiroideo es muy importante saber cómo está funcionando la tiroides de esa persona. Ya si es un paciente que tiene enfermedades crónicas tipo enfermedad renal, pues generalmente ya vienen donde uno, ya van donde el nutricionista con toda la batería de exámenes, todo lo que es el perfil renal. Pero si de casualidad ese paciente acudió primero a donde el nutricionista, pues entonces parte de la experiencia de los conocimientos de uno, mandar a hacerle el perfil renal. Ahí es donde eso es la evaluación bioquímica. Ya con todo eso, ya tenés toda la información del paciente, sus tallas, qué es lo que come, sus exámenes de laboratorio. Con base en eso se confecciona la dieta de ese paciente. Obviamente con base en sus posibilidades económicas, sus gustos y desaveniencias con respecto a alimentos. O sea, se le elabora un plan de alimentación basado en sus requerimientos nutricionales, sus requerimientos energéticos y basado en sus gustos y aveniencias. No le vas a mandar a comer a alguien algo que no le gusta. Por ejemplo, si no le gusta la sopa, no le vas a mandar a comer sopa porque sea sano. O sea, porque sea sano. Pueden ser flexibles entonces como paciente. Por supuesto, claro. Pueden usar como un plan B. No le gusta esto, pero puede... Ah, sí. Es que ahí entramos un punto bien importante, porque la gente cuando... Por eso es que tienen como ese miedo a veces de ir al nutricionista. Exactamente. Porque dice, ah, dieta significa ayuna completa, dejar de comer... O depocido con lechuga. Sí, ajá, ya voy a solo comer monte, dicen algunos. Entonces, entender también de que depende de los objetivos que se pueden... Lo que quiere el paciente es que ustedes también van acoplando. Por supuesto. Es que aquí es una... Se trata de tu mejoría y para eso estoy yo. Para que vos mejores según lo que a vos te gusta. Obviamente tenemos que hacer ciertos cambios en tu estilo de alimentación. Ahora, lo principal es que el paciente también acepta lo que está diciendo el nutricionista. Voluntad de... Es que así es, es que así es. Si acudís donde el nutri, tenés que estar consciente de que tenés que hacer cambios. Ciertos cambios, por lo menos en tu estilo de vida como tal. Porque no solo es la alimentación, sino que es tu contexto de vida. O sea, si te acostás, si te desvelás, te acostás 12 de la noche, una de la madrugada, pues sin un motivo importante, no esperes levantarte en la mañana con todos los ánimos. Y eso te conlleva a comer desordenadamente desde ahí. Tenemos que ordenarnos. Primero, el orden. Si querés ver fruto en tu proceso, en que querés lograr tu objetivo, tenés que ordenarte en cualquier aspecto de tu vida. En cualquier aspecto de tu vida personal, laboral, amoroso, de pareja, en tu familia, etc. Hay que ordenarse. Mientras no te ordenes, difícilmente querés ver el resultado, ordenarse. Y de ahí, pero antes de eso, tener la conciencia. Ahora, ¿qué tema, por qué debo acudir a un nutricionista? Solo cuando estoy obeso, por la obesidad, para mejorar mi alimentación. Nosotros los nutricionistas miramos todo tipo de patologías. Patologías metabólicas, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, patología hepática, patología renal. Cualquier tipo de condición, patología, por ejemplo, osteoporosis, neurológicas, diferentes tipos de cáncer. Patologías que tienen que ver con el sistema inmune, por ejemplo, VIH, lupus, artritis, reumatoide, etc. Nosotros estamos capacitados para tratar cualquier tipo de enfermedad a través de la alimentación. ¿Cuál es la gran diferencia entre el tratamiento nutricional y el tratamiento farmacológico? Y es porque a la gente tienen un recelo de ir donde el nutricionista. Porque es que el resultado no es inmediato. Debes hacer cambios en tu estilo de vida si quieres ver un resultado positivo. Instantáneo. O sea, no es así. Si a vos te duele la cabeza, vas donde el médico, te receta un fármaco y el dolor de cabeza al cabo de 20 minutos se te fue. Pero para la obesidad, para regular los niveles de glucosa en sangre si tenés diabetes tipo 2, para eliminar esa grasa del hígado si tenés hígado graso en fase avanzada, fase 2, fase 3. O sea, para poder mitigar esa condición, para mitigar esa grasa, es por lo menos de 6 a 9 meses el tratamiento alimenticio. Con dieta y ejercicio y haciendo cambios en tu hábito alimenticio. O sea, no es rápido y es lo que a la gente no le gusta. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Queremos ya el resultado. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, disculpame, ¿qué es lo que pasa? Con este tratamiento, como tenés que hacer cambios en tu estilo de vida, es un tratamiento para la posteridad de una vez y para siempre. Cambias tu estilo de vida, cambias tu estilo de alimentación y te garantizas salud y una buena calidad de vida conforme va aumentando en edad. Disculpame, me estaba diciendo. Sí, usted mencionaba que ya cuando estamos obesos es cuando acudimos a un nutricionista, pero también cuando hay desnutrición, ¿también hay tratamiento? Sí, por supuesto, desnutrición, puede ser que generalmente los que sufren más desnutrición son los pacientes más vulnerables. ¿Quiénes son? Los niños y los viejitos, los pacientes de la tercera edad. Porque los niños y los pacientes de la tercera edad son dependientes de alguien en su mayoría. O sea, un niño no depende de él mismo para comer, depende de su cuidador, de su padre, de su abuelita, de quien sea. Y depende, pues, las posibilidades económicas, la falta de educación, la falta de cultura, pues, te puede conllevar a una carencia. Y obviamente existe el tratamiento nutricional y es con la comida. Igual existe mucha, mucha mala educación alimenticia en los pacientes pediátricos. Lo estábamos hablando en la entrevista anterior. Creemos de que como son niños pueden comer lo que sea y aguantan de todo. Pero ese es el peor error que nosotros como padres de familia podemos cometer. O sea, de que porque nosotros no metemos de todo a la boca. Y no nos pasa nada. Creemos que no nos pasa nada. Le vamos a meter todo a los niños. Están niños, están chiquitos. Ellos aguantan, que se coma la cantidad de dulce que quieran. No. Ya no nos cuidemos nosotros, pero cuidemos la salud de ellos. Y los pacientes de la tercera edad. Porque fisiológicamente, conforme vamos aumentando en edad, ya a partir de los 60 años, nuestra capacidad de absorción de nutrientes va mermando, va disminuyendo. Y si a eso le sumamos de que ese viejito vive solo, vive en un asilo, no lo atienden, ya se le cayeron los dientes, no puede masticar, no puede comer cualquier tipo de comida, entonces cae en desnutrición. A veces creemos de que es que están enfermos. No, y es que están mal alimentados, están desnutridos. Entonces, para eso se necesita darle la dieta, el tipo de preparación y el balance de nutrientes que necesita para él, para sacarlo de ese estado de desnutrición. También te puedes desnutrir si tienes una enfermedad autoinmune, por ejemplo el VIH, por ejemplo el lupus eritomatoso sistémico que al inicio te dan con pérdida de apetito o perder peso sin querer, sin buscarlo repentinamente. Y ahí es donde uno utiliza una estrategia para ese tipo de condición. Pero para finalizar, una de las mejores cosas que puedes hacer, por lo menos una vez en la vida, es visitar al nutricionista, porque ahí te vas a aclarar muchos mitos que al día de hoy existen referentes a la alimentación y a la nutrición. Y teniendo en cuenta eso, poder dar un paso para poder, como decir usted, cambiar nuestro estilo de alimentación y poder ser personas saludables totalmente. Bueno, un tema muy importante, muy interesante, que esperamos que todos nuestros amigos televidentes hayan prestado muchísima atención. Si no, para todas aquellas personas que necesitan un poco más de asesoría, necesitan tener una cita al menos una vez con un nutricionista, gustaría que nos comparta sus números de contacto. Sí, claro que sí. Me pueden contactar al 8464-5152. Ahí ese es mi WhatsApp. Me pueden escribir, me pueden llamar y agendar una cita, aclarar cualquier duda que tengan acerca de la misma. En redes sociales, en Facebook, me encuentran como Milton Jerez Urcullo, nutricionista clínico. Y en Instagram y TikTok como Milton Jerez Nutricionista. Atendemos presencialmente en Masaya y en Managua y en líneas de cualquier parte del mundo. Estoy para servirles. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por este tema tan interesante. Nosotros vamos a quedar hasta acá con este segmento de nutrición y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con Jerling. Con muchísimo... ¡Suscríbete al canal!